La Feria Nayarit 2014 ha sido inolvidable. Ahora, los nayaritas vibrarán al máximo con el espectacular concierto de clausura. El Gobierno de la Gente trae para ti, Diego Herrera. Grupo de Estructura, Banda Agua de la Llave, Carnaval, Caligre 50, y porque tú lo pediste, Arrolladora. Banda El Limón de René Camacho, lunes 31 de marzo. Ven al cierre de la feria. Gobierno de la Gente. ¡Gracias!